Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré Esos turritos, ojos y tus labios rojos que me olvidaré Oye esa canción que lleva, alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, estas dos cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti ¡Venga! ¡Vamos los alejanos! La noche para vivirla junto a ti Oye esa canción que lleva, alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas que ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alba para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivir a todo aquí Alba para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Corazón para quererte